¿Qué es la Universidad Nacional de Científico Tecnológico Nacional? Me parece que la Universidad, como parte del Sistema Científico Tecnológico Nacional y también como institución que puede albergar este tipo de discusiones y de intercambios, es el lugar propicio para desarrollar una temática que en términos económicos mueve cerca de 42.000 millones de pesos anualmente, eso es lo estimado. Algo que también poner en discusión sobre, ya tenemos leyes, esto que se hablaba del tabú o las situaciones que se pueden estar en el imaginario colectivo, hay legislación sobre el uso del cannabis medicinal, ya hay una legislación muy reciente sobre el uso del cáñamo industrial y el uso también para el sistema de producción. Entonces me parece que la universidad es el espacio en donde pueden converger distintos actores con distintas miradas para promover justamente la producción, el uso industrial, el uso medicinal, asegurar la salud de los consumidores en términos de certificación de los productos, como también como un factor de reconversión de la matriz productiva, porque nos permiten reconvertir suelos, nos permite abrir una nueva línea productiva, que viene a dar respuesta a múltiples necesidades y que también crea otros nichos en donde muchos países, ya hay 50 países en el mundo donde se ha legislado el uso del cannabis medicinal y del cáñamo a nivel industrial, lo han tomado como un motor de su economía. Creo que las jornadas tienen esa potencia del encuentro, de la circulación del saber, en el marco de la legislación y también de todo el horizonte de posibilidades que se puede abrir a partir de esta circulación de saberes.